¿Qué es la Comisión de San Isidro? Esta histórica picada de Don Pedro Calderón y Don Manuel López Comienza el recorrido Aquí vamos por un trillito intacto de cómo era esta picada Realmente es increíble, se mantiene original Muchas partes ya están actualizadas o mejoradas Pero esta, donde vamos, es el trillo Que nada más hay que chapearle un poquito Pero es original, original Sendero La Turbera Estamos aquí en el sector de Sendero La Turbera Este es uno de los senderos que utilizaban nuestros pioneros Ahí vemos Sendero La Turbera ¿Por qué es Turbera? ¿Por qué es Turbera? Turbera No sé, ¿por qué le dirás? Ahí vamos, ya vamos a empezar a caminar Ahí nos alistamos para empezar el sendero Ok, ahí vamos Vamos caminando Ahí con el hombre Este sendero Tiene una particularidad La vegetación, la formación Que tiene ella Aquí podemos ver al lado izquierdo Los musgos ¿Verdad? Todo esto son Eso es lana Picada de Don Pedro Calderón Estamos pasando por lo que hemos conocido como la picada de Don Pedro Calderón Que fue lo que permitió a la colonización del Valle del General Este camino que inició en Cartago, en el Bajo de la Estrella Y que terminó en Buenos Aires, de Punta Arenas Y que fue el que permitió que a partir de 1870 Tantísima gente viniera a poblar lo que hoy es el glorioso Cantón de Pérez Celedón Estamos justamente con vecinos de todo el distrito de Páramo Gente de División, de la S De la Ucencia, del Jardín Del Distrito Páramo General De la Siberia Y también de San Ramón y Villamil Nos acompañan unos jóvenes Que les estamos haciendo barra Para que sea la generación que tome Ya aquí estamos algunos cincuentones Que de verdad, pasamos, todavía pasamos Pero hay algunos de 40 también Que estamos tratando de rescatar un pueblo sin historia No es nada Y eso es lo que queremos 3.600 metros sobre el nivel del mar Aquí estamos más o menos a 3.100 metros sobre el nivel del mar En la turbera se puede encontrar vegetación Que en ninguna otra parte del Páramo se localiza Aquí podemos ver Algunas plantas Rodeadas muy propias De la zona Ahí podemos ver Toda la formación Ahí están los compañeros de fondo Esto no solamente es parte del sendero original Para rescatarlo como historia Sino como pueden ver Toda la vegetación Lo rico en vegetación que hay Para explorarlo a nivel de turismo Salida por la Georgina Eso es parte de las cosas lindas Que se pueden explorar aquí En ese sendero original Aún aquí se mantiene Estas plazoletas Increíble También está cerca de la carretera interamericana Estamos aquí saliendo a la Georgina Tomame un poco aquí Tomame un poco Ahí está tomando No, no, de otro lado está ¿Puedo darme una hora bien buena? Que se vea el parque Que se vea el parque Regidores pretenden que sea ruta turística Es importante rescatar esta picada Ojalá que podamos tener el privilegio De contar con ella Y hacer una invitación A todo el pueblo de Pérez Celedón Para que en sus sábados y domingos O días feriados Pueda venir acá con su familia Hacer recorrido Cuatro o cinco horas Desde División hasta Las Torres Y un trayecto muy bonito Y muy agradable Por eso aparte La comisión está tratando de gestionar Que el Ministerio de Cultura También entre en el juego De poder darle fuerza Y el reconocimiento Que se merece esta ruta Y también esos pioneros Esos hombres y mujeres Que hicieron posible Que el Valle General sea hoy Lo que es Muchas gracias Y nos estamos viendo En los otros lugares Que también existen Originales de este sendero Un gusto Saludos a todos De esta manera Los regidores en conjunto Con los representantes De las asociaciones de desarrollo De las comunidades cercanas Trabajan para la apertura De este sendero Trabajan para la apertura Y no podemos ver